¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? ¡Pato ya ha saludado! No, pero de hecho, buen día. Se tiene que saludar al sector. Por favor, bien, saludar a los que recién se deshacen. Por favor, distanciamiento social, no se puede acercar. ¡Vos más atrás! Demos el ejemplo. Eso es. Maralita, hay que tomar en cuenta que hay niños que recién se están levantando. Por eso los saludas de nuevo. Así es, Paulita. Así es, la gente que recién se está conectando a nuestro sector del desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Hola, hola, hola! Ya hemos saludado. Comenzaremos, Marlin. ¿Qué vamos a hacer? Comenzaremos. Grinch, andate para atrás. Ya, eso es. Vamos a hacer un jugo de frutilla. ¡Ojo! Por eso está aquí Bania, porque le he obligado a embolgar. ¡Me encanta, me encanta! Vamos a hacer un delicioso jugo, una malteada diferente. ¿Has dicho que no tenía micrófono? Ahora ya tengo. Ahora sí. ¿Puedo probar? A ver, probarlo. A ver. No, no puedes hacer eso. ¿Pero se prueba así o no? No se prueba así. ¿Puedes probar diciendo hola? Hola, 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 Bolivia. Vamos. ¡Hola, hola, hola, chulupis! Ya llegué, ya llegué. Bueno, vamos a hacer un poquito de agüita mientras tanto. Gracias, bolivia. ¿Qué es eso? Agüita para el tecito de la señorita. A ver, ¿qué necesitamos para el desayuno? Bueno, vamos a necesitar frutilla. Obviamente, para hacer una buena malteada, vamos a colocar frutilla lavada. La frutilla es una fruta que es... Tenemos que tener bastante cuidado al momento de consumirla. Tenemos que desinfectarla. La vamos a desinfectar, como siempre les digo, con agua, con vinagre. Y para que no se... No, esto es mentira. Para que no se eche a perder, ¿qué podemos hacer? Lo mejor es que siempre les aconsejo congelarla o tenerla en un lugar donde no haya humedad. Muy bien. ¿Ya? Entonces, antes de consumirla, recién la lavan. Porque tenemos la costumbre de que llegamos, lavamos la frutilla y la dejamos ahí, porque decimos, hay que limpiarla. Hay mucha humedad y se produce el moho. Manolito, ¿tiene vitamina C a la frutilla? Tiene, bastante, bastante, bastante. Entonces, metíame todo. Por eso, vamos a colocar frutillitas. Tiene que ser bastante consistente, bastante. Todo, todo. Ahora que necesitamos vitamina C. Exacto, exacto. Vamos a... A partir de lunes, año nuevo, vida nueva, vamos a comenzar a tomar diferentes tips que les voy a dar para que puedan tener una defensa inmune más alta ya que estamos pasando por este show de la coronavirus. Bueno, vamos. Vamos. Vamos, crema de leche. ¡Oh, qué rico! Vamos, un vasito de crema de leche. Leche evaporada, que ya me han dicho que no me la cabe toda. Manolo, pido mando. ¿Cómo que pido mando? Pido mando, yo primero voy a tomar ese. Prie con prie, se dice. En mi época era prie con prie. Ya, prie con prie. Eso es. ¡Pajarito nuevo! Vamos a colocar néctar de frutilla también. Néctar de frutilla. Néctar de frutilla. Eso encontramos en cualquier mercado. Supermercado. Es néctar el que cantaba así, el arbolito. No, no, no tanto así, no tanto así. Vamos a colocar lechecita. Ah, no, no, tranquilo, aquí está Richie. Voy a colocarte. Ponte algo a la boca para que le dejes de hablar. Pero es que... Me dicen, me dicen también, o sea, que mi consentía solamente es vania, mentía, vamos consintiendo a todos. ¿Este es para quién? Este en realidad es para vania. A ver. Pero es que, a ver, Paulita, hablamos, sacamos trapitos al sol. Después de la cocina, hay una personita que no se mueve de acá, aparte de esta cosa verde, y se llama Paola Sánchez. Esa cosa se llama Paola Sánchez. No, tú eres la cosa verde, y la señorita que se queda conmigo es Paulita Sánchez. Pro bandido. Pero dijo, esa cosa se llama Paulita. No, 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 esa cosa verde. El que explica se complica, dice nuestra pregunta, es cierto. Vamos a licuar. Adelante, Maravilla. Qué bien se ve, atención, no se ve en casa. Yo voy a dar vueltas como la licadora. No, 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 no. No vas a pararlo. Tienes que seguir. Paramos. Ay, pobre Gris. Yo creo que sí, vamos a aumentar un poquito más de frutilla. Esto es Oster, esto es Trucho. Exactamente. Ahí está la diferencia. Este es Oster y este es Goste. Sí, sí, Goste. Colocamos más frutillitas. Más frutillitas. Vente, dí. Tenías toda la razón. ¿Qué he dicho? ¿Quieres que hacerme caso? Verdad que sí. Entonces, otra vez tienes que dar vueltas. No ya has logrado ni de mi cabeza. Así estamos y seguimos. ¿Se han dado cuenta de la potencia que tiene mi licadora? Muy buena. Es tremenda licadora que tengo. Y le voy a apurar como ese día me ha apurado. ¡Apúrate, Manolo! Pero estamos por más. No estamos tan tiempos. Miren, quiero que... Vean lo cremoso. Yo creo que le da el dulce a este jugo, Manolito. Ahorita vamos a ver. ¿Vas a ver lo que le vamos a colocar? Vamos a colocar crema batida. Porque la frutilla como fruta no es muy dulce. Es, es bastante dulce. Vean lo personal. Parece un poco más agria. Es bastante dulce. Para mí sí, yo tomo el jugo de frutilla. Es que es dependiendo quién la coma. Ah, bueno. ¿Qué le estás tratando de decir a la parte? Que es agria. Vamos a poner crema de leche encima. Bueno, ahí está la crema de leche. Eso es lo que le va a dar el sabor. Esto puede usted preparar para recibir el 2021. Exactamente. Estamos justo con esas propuestas para que ustedes puedan recibir el 2021. Y ojo, vamos adelantando también nuestro plato fuerte. Esto, el plato fuerte sí se va para mi productora. Para que se encuentre en el consiento. Famelita quería porque le gusta el cerdo agridulce. Entonces, hoy vamos a preparar un cerdo agridulce. Vamos a utilizar el cerdo. Para hacer la salsa típica de un cerdo agridulce necesitamos duraznos al jugo. Ketchup o salsa de tomate. Vinagre. Un poco de clavo de olor. Y un poco de azúcar. Lo más fácil y todo el mundo. Qué rico. Muy bien. Ya. Vamos colocando unas galletitas de frutilla. Galletitas. Ahí en la decoración, ¿no? Galletas, exactamente. Bien combinado porque son galletitas con crema de frutilla. Todo es de frutilla. Dígame. Ven. Nos dicen que no quiere venir. Así que va a ser para mí nomás. Bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a colocar suspiros. Y vamos a colocar sirop de frutilla. Yo que decía, ¿quién me iba a dar el dulce a este jugo? Y ahí está. Ahí está todo. Todo el dulce y por demás. ¿Qué es el quechón? No. No. Es sirop de frutilla. Entonces, ya saben, tienen una malteadita. Mientras están haciendo hambre, como se dice, para comer el chachito a las 12 en punto, pueden tomar esto y queda bastante bien. Bueno, vamos a probar. Eso es. Ahí está. Antes de la foto. Antes de. Ella tiene que probar. Bueno, la costumbre. Lo bonito de eso es que te queda el bigote de crema encima. Eso es. Eso es lo bueno. ¿Verdad? Tiene colmillos. Colmillos. ¿Qué tal? Deliciosa. Eso es. Entonces, ya tienen una opción de nuestro desayuno en cinco minutos. Ya no se olviden. Cerdo agridulce en nuestro plato fuerte. Una opción diferente para que podamos recibir este año nuevo. Me encanta. Delicioso. Muy bien, señores. Así cerramos el mejor desayuno de la televisión. El único, el más delicioso. El desayuno en... Cinco minutos. Es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Es delicado, tiene que estar muy bien cuidado.